Mi reina, quiero tocarte, acariciarte, sentirte, pero no puedo, tengo trabajo. ¿Está martiriano? Cosas de la oficina, ya sabes. ¿Nos vamos? Hoy me arrepiento y quisiera llorar, porque sin él no he podido ser feliz. Si he cometido un error, le pediré que me pertenece. No te arrodilles, no pidas perdón, él fue el culpable de tu decisión. Aún tú lo amabas y no le importó, ahora que sufriré. Yo lo amo, y esto más que a mi propia vida. No sufras, yo sé que el tiempo sanará tu herida. Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba. No seas tonta, que a ti y a mí nos engañaba. Que sufra, que chofe y que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que chofe y que llore, no se juega con tus amores. Ay, amiga, pensó que no se iba a ver la cara. Que chufe para que sufra, ese condenado. No sufra, yo sé que el tiempo sanará. Papi no, papi no, papi no, nada es rico más y no. Yo lo amo, hasta más que a mi propia vida. No sufra, no sufra, yo sé que el tiempo sanará tu herida. Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba. No seas tonta, que a ti y a mí nos engañaba. Que sufra, que chofe y que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que chofe y que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que chofe y que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que chofe y que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que llore, no se juega con tus amores. No se juega con tus amores.